¿Qué tal? Buenos días, aquí están las noticias del deporte en www.deporteandotv.com y en el informativo del Eje Cafetero. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda De lo vivido anoche en Palo Grande, aquí están los protagonistas del deporte, los protagonistas del fútbol en el informativo del Eje Cafetero y DeporteandoTV.com José Zapata sabe que con megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. No, pero cuando termine en el megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira Pereira, capital del Eje Yo creo que hoy, hoy Once Caldas, me gustó el partido que hizo. Por ahí las variantes al final no nos ayudaron a sostener un compromiso que debíamos darle un mejor trámite y había que lucharlo al final un poco más. Desatenciones nuevamente y nos llegan dos goles que siguen siendo errores puntuales y que hoy nos afectan. De locar estos tres puntos que hicimos todo lo posible por ganarnos. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda Es la capital del Eje Alisson Osa y Laura Herrera Dos deportistas del departamento de Riseralda que alcanzaron logros importantes en el nacional de trampolinismo que se desarrolló en la capital de la república y que también les dio la oportunidad de clasificarse a un torneo internacional. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira Pereira Capital del Eje Tres medallas de oro y un bronce logró la gimnasia de Riseralda en el campeonato nacional de trampolinismo disputado en Bogotá. Además de un cupo para el Pacific Rim, evento especial de trascendencia. Alisson Osa se impuso en la categoría junior y clasificó al señalado certamen. Laura Herrera fue oro en 11 y 12 años y en el mismo metal se colgaron Carol Huitrago y Laura Herrera en sincronizado 11 y 12 años. Finalmente el bronce lo sumó Riseralda en la modalidad de equipo. El Pacific Rim se disputará en Medellín del 24 al 30 de abril. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda Viajó Deportivo Pereira para su juego de esta noche a la frontera, a Cúcuta, para encontrarse un rival que está arriba en la tabla y donde Pereira aspira a sumar como visitante. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje. Con la baja de Cristian Mejía como principal novedad, Deportivo Pereira se medirá al Cúcuta Deportivo por la jornada del torneo de ascenso con la firme intención de conseguir los puntos en disputa. Bien, bien, gracias a Dios. Estamos jugados como se dice futbolísticamente, estamos motivados, estamos con confianza después de poder remontar contra Fortaleza, hacer un gran partido y sabemos la opción que tenemos de montarnos en el liderato, de sumar los tres puntos y montarnos de primeros. Sí, sí, porque son unos, entre comillas, llamados a ascender. Son finales, son partidos que todo el mundo quiere ver, quiere jugar y más en una cancha como es Cúcuta y con la hinchada de Cúcuta. Bien, bien, como te digo, motivados, agradeciéndole a Dios porque se dio un gran paso en la Copa y remontar un 2 a 0 en contra es algo complicado y lo hicimos. Cuando tuvimos actitud, eso nos llenó un poco más de confianza para ahorita el partido de mañana. Es un equipo con mucha experiencia, con muy buenos jugadores técnicamente. Es un equipo que no se le puede dar espacio, de que si uno se equivoca te cobran también y tienen muy delanteros rápidos y el delantero uno de ellos que roque. Dentro del grupo Matecaña está el delantero Diego Echeverry, quien llegará al general Santander luego de ser una de las piezas claves en el torneo del año anterior para los rojinegros. Bien, bien, el equipo anda contento, motivado por lo que aconteció esta semana, que nos dimos cuenta de que querer es poder. Vamos con una mentalidad ganadora y esperemos con la ayuda de Dios traernos los tres puntos. Sí, claro, mucho, porque primeramente le debo mucho a ese equipo que es de donde vengo y segundo porque es un rival para nosotros directo, por decirlo así. Entonces, como te digo, esperemos ir a la ciudad de Cúcuta y desarrollar un buen partido. El último antecedente que se tiene del juego es del triunfo Matecaña cuando los de la frontera tenían como estadio alterno los Zipas de Zipajirá. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda El técnico José Fernando Santa nos habla de lo que sería Deportivo Pereira esta noche frente al Cúcuta. José Zapata sabe que con Mega Cable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Mega Cable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Mega Cable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira Pereira, capital del eje. Bien Mauricio, gracias a Dios trabajando y ya todo preparado para enfrentar a Cúcuta. Partido difícil como todos. Esperamos sacarlo adelante. Estamos con mucha fe en que vamos a hacer un buen partido. Bien, aprovechando el día a día para trabajar, para intentar corregir, mejorar lo que venimos buscando que es un mejor nivel futbolístico, tanto en lo individual como en lo colectivo para que todo vaya saliendo de la mejor manera y no queda sino trabajar y en este inicio del torneo pues estamos tratando de acelerar los tiempos para que todo funcione de una mejor manera. Sin duda alguna sirvió porque teníamos un reto algo complicado, difícil porque Fortaleza me parece que es un buen equipo, muy ordenado, una gran actitud y con la desventaja tan marcada para nosotros era un reto y haberlo sacado adelante pues sirve para ganar en confianza y sirve para encontrar el camino. Es un equipo muy bien estructurado, muy bien conformado, en todas sus líneas, por lo tanto esperamos un partido muy exigente, ellos tienen la necesidad de ganar, igual que nosotros, esperamos hacernos otro un partido inteligente, seguir mejorando y sin duda alguna nuestra mentalidad es poder hacer un buen juego y conseguir tres puntos. No, no hay muchas variantes, quizás la baja obligada de Cristian Mejía que tuvo de nuevo su problema en el tobillo, pero de resto es el mismo equipo, el mismo trabajo, esperamos encontrar como todos los entrenadores un equipo tipo, un equipo que encuentre esa estabilidad, pero sobre todo el rendimiento. Sí, poco a poco, nos ha costado un poco más de lo que pensábamos, pero sí, la mejoría es constante y eso es lo que pretendemos, rápidamente encontrar un mejor nivel que nos podamos estabilizar en un nivel alto para poder competir como queremos. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos, recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio, Secretaría de Hacienda. Este fin de semana, especialmente el sábado, tuvimos la participación de judokas rizeraldenses en el Panamericano de Lima, en Perú. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, Capital del Eje. En el balance de los judokas rizeraldenses que intervinieron el sábado pasado en la Copa Panamericana de Lima, Perú, es importante resaltar que ellos apenas están empezando a abrirse un espacio en la categoría de mayores. En menos de 48 kilos, Daniela Restrepo cayó en la primera ronda ante su contrincante, la chilena Mari Vargas. Johan Rojas, en la categoría de menos de 60 kilos, clasificó a segunda ronda luego de lograr un bye y en la segunda venció a Augusto Linares de Perú y en la final del pool cayó ante Yandri Torres de Cuba. En el repechaje, Rojas fue derrotado por Steven Morocho de Ecuador. Finalmente, en los menos de 66 kilos, Jorge González cayó en su debut ante Diego Santos de Brasil. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda Enduro World Series se encuentra preparando ya la organización los últimos detalles para la segunda parada que se desarrollará en la ciudad de Manizales. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, Capital del Eje. Ya toma forma el Enduro World Series que este fin de semana tendrá su primera valida en la Barnechea, Chile con la participación de todos los pedalistas que llegarán la próxima semana a Manizales. Entre tanto, en la capital caldense se van aglutinando los deportistas colombianos que estarán en la más importante competencia de ciclomontañismo realizada en el país. Uno de ellos es el manizaleño Rafael Gutiérrez, actuar campeón bolivariano de Downhill. Yo, o sea, yo creo que no, porque lo hablo desde mí, yo tampoco. O sea, como que... ¿Uno la creen? Sí, exacto. Pero, no, la gente no sabe que acá vienen los mejores del mundo y, pues bueno, aunque Chiguro lo ha hecho muy bien y todos los medios están cooperando y están mostrando la magnitud del evento. pero, iba yo, un ejemplo, iba yo ahora a viajar a Estados Unidos y en las pantallas del aeropuerto El Dorado publicidad de esto y yo digo, pues pucha, esto es grande, ver medios gigantes viniendo acá, todas las páginas del mundo de bicicletas que uno ha seguido tanto, ya hablando de manizales, nos tienen en la mira, entonces, de pronto la gente no sabe por qué el ciclomontañismo, aunque está creciendo, no es un fútbol, no es un... pero, pero bueno, y vamos, y la gente ya pregunta y sabe y va a venir a ver. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos, recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio. Secretaría de Hacienda en la capital del mes. Paulina Gómez, la nadadora con atletas del departamento de Risderada que representó al Club Atlanta, logró tres medallas en su presentación este fin de semana. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los perreiranos, Alcaldía de Pereira, Pereira, Capital del Eje. Tres medallas, una de plata y dos de bronce, logró la nadadora Paulina Gómez del Club Atlanta en el Campeonato Nacional Interclubes de Natación con Aletas que se disputó en Neiva. La plata la alcanzó en la prueba de 1.500 metros superficie con un tiempo de 14 minutos, 37 segundos y 32 centésimas y los dos bronces en los 800 y 400 metros. Paulina logró sus mejores marcas personales en estas pruebas. Este 2018 no se cuelgue con sus impuestos. Recuerde que pagando a tiempo puede contar con excelentes descuentos y beneficios. Tenga en cuenta que el 28 de marzo vence la declaración anual de impuesto de industria y comercio Secretaría de Hacienda Hasta aquí los deportes los invitamos para que sigan disfrutando de toda la información que pasen un feliz día nos vemos esta noche en el estadio.